Núvena al Sagrado Corazón de Jesús Día 2 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias. Concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Oración del segundo día Deseos y amorosos suspiros Oh corazón amabilísimo de Jesús, celestial puerta por donde llegamos a Dios y Dios viene a nosotros, digna de estar patente a nuestros deseos y amorosos suspiros, para que, entrando por ti a tu eterno Padre, recibamos sus celestiales bendiciones y copiosas gracias para amarte. Dame la gracia de rezarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Oración al Padre Eterno Oh Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad, por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que te tienen todos los hombres, te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo, y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús, haz que vivan por Jesús que murió por todas. Presento también a tu majestad sobre este santísimo corazón a tus siervos, mis amigos, y te pido los llenes de tu espíritu, para que siendo su protector, el mismo deífico corazón, merezcan estar contigo eternamente. Amén. Ahora, recemos tres padres nuestros y tres aves María en reverencia de las tres insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente te adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial, y todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Amén. Amén.